Hemos estado hablando no solo de la reactivación del proyecto, sino también de su compatibilidad con el entorno que en este momento afecta a una parte importante del territorio y ver qué posibilidades técnicas hay para resolver por fin una reivindicación histórica tanto por parte del ayuntamiento como por los vecinos de la zona.